Es importante mencionar el tema de los jugadores, todos los equipos fichan, pero a mí me sorprendió honestamente, Gustavo, que el torneo en que Troglio decidió no fichar, porque no fichó el torneo anterior, campeón invicto, los demás equipos se reforzaron y Troglio se dio el lujo, por así decirlo, en el Olimpia, de quedarse con el plantel que ya tenía y fue cuando más dominante abrumador se vio. Sí, pero yo creo que también no es que no merecía, no lo necesitaba, esa es la palabra, no necesitaba reforzar el plantel Pedro Troglio. Ahora sí, yo creo que en la zona ofensiva necesita reforzarse un poco porque sale Brian Moya y sale Jorge Benguche. Jorge Benguche venía siendo titular y Brian Moya, un jugador de recambio que te funcionaba y te podía definir partidos, pero en aquel momento no lo creía conveniente tampoco de que se reforzara porque tenía un plantel que cada puesto tenía tres o cuatro futbolistas tomando en cuenta los reservistas. Y como bien decís, fue ampliamente superado y no es por eso que, porque no haberse reforzado, no es por eso que quedó fuera en la Copa Centroamericana. Yo creo que fue un accidente futbolístico del Olimpia que no le vuelve a suceder jamás. Sí, porque perdió solo un partido que puede ser de Real Estelí y al final de cuentas, el Olimpia, la gente dice no, pero mire como la internacionalmente, hay que decirlo, venía de ganar la liga con Catá, solo perdió dos partidos internacionales, perdió aquel partido con el Atlas, que fue aquel partido 4-0 para los olimpistas, y ese con Real Estelí. Pero de ahí el dominio de la Olimpia ha sido marcado, yo creo también, Gustavo, no sé, y me gustaría conocer tu opinión, por una evolución futbolística. Me parece que ya no es el mismo equipo de los primeros campeonatos que, bueno, los anteolimpistas a veces decían que jugaba al pelotazo y otros al pase largo. Ahora es un Olimpia que trabaja más también en la conducción de la pelota, probablemente por el tema de la cancha, de donde entrena y donde está jugando ahora. Es sumamente importante lo que mencionas, el tema de la cancha donde entrenan ahora. Recordemos que con Pedro Troglio se dio esta edificación del CAR y que le ha venido a sumar mucho a la Olimpia. Aparte que ya es un equipo que ya está altamente mecanizado, juegan de memoria. Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Michael Chirino que ha tenido sus salidas del equipo, José Mario Pinto. O sea, estos jugadores ya juegan de memoria y porque vienen jugando también desde las reservas. Entonces yo creo que ese es un punto clave, el que se conozcan, el que Edwin Rodríguez sepa para dónde va a correr Carlos Pineda, que Carlos Pineda o que Jorge Álvarez cuando tenga el balón sepa cuáles van a ser los movimientos de Edwin Rodríguez o de José Mario Pinto, de que Jerry Benson, cuál es la fortaleza de Jerry Benson. Entonces yo creo que esas cuestiones abonan mucho al juego actual de la Olimpia. Yo creo que este Olimpia es el mejor en la era Troglio. Este que se coronó el torneo pasado ante Motagua, yo creo que es el mejor de la era Troglio.